Muy buenas a todos, seguimos con Grip Jack Keeper Madre mía, no somos venidos a la cantera porque Vamos a fabricar la cantera de mármol Si señor, no tenía ni idea que había que fabricar esto Así que vamos a darle duro A ver si de aquí conseguimos lo necesario De hecho vamos a ir a dormir a la botella Oh bueno, espera, ve Dale, dale, dale Uuuu, que de puntaco, no nos viene mal Vale, fabricar, que fabrico ahora? Mármol, ¿tego que fabricar mármol con cuñas de madera? ¿En serio? O sea, fabrico mármol con cuñas de madera O sea, aquí ni se pica ni nada se fabrica Ok, ok, vale Bueno, recordamos brevemente Que en el episodio anterior A ver si lo encuentro Aquí Desbloqueamos esto Pero que no tengo muy bien La verdad es que no tengo ni idea de donde se coge Receta de grafito Se usa en la fragua 2 y en la fragua 3 La fragua es esto Y tengo la 2 en... Espérate, vamos a hacer una cosa Vamos a ir rápidamente para allá Piedra, 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 piedra Aquí Dulce hogar Y la tengo aquí Dice, se usa Dice, vale, tú la usas Pero ¿dónde la recoges? Es la... La cuestione El grafito se usa aquí O sea, podemos extraer el mármol Pero que no sé de dónde se extrae esto Sinceramente Chicheramente Pero bueno, ya que estamos aquí No tenemos madera Así que vamos a coger unos tronquitos O sea que para coger mármol Necesito las cuñas esas de madera ¿No? Perfecto Vale, ya he descubierto dónde se cogen las polillas Que es simplemente cogiendo flores ¿Vale? Cogen las flores y aparecen las polillas Hacía que no cogían flores Un mes y medio Pues, y resulta que salen de ahí Pues nada Cosas que vamos descubriendo Vamos a poner esto por aquí Este por aquí A ver si conseguimos avanzar un poquito más Vale Tenemos que estar pendientes de cuando llegue la luna El día de la luna Para poder ir con el libro A ver al... Al colega astrónomo Cuñas, 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 cuñas Aquí no puedo hacer cuñas Pues las salimos aquí Necesito tocones, tocones, tocones No sé cuánto mármol necesitaremos Venga A tope Siempre hemos dicho que construcción es a tope Nos ponemos un poquito ahí de manzanitas asadas Que nos va a dar justo para acabarlo todo Perfecto Y ahora ya aquí Hacemos las cuñas 50 cuñas Venga Tendremos 50 cuñas ahí Para lo que pueda pasar Vamos ahí Vamos Dale con las cuñas Venga Un poquito más Sigue Juanza Dale duro Dale duro Esas cuñas buenas Vale Que me sobra del inventario Por Dios Tablones quiero Las cuñas las dejo Estoy sufriendo, eh Voy a tener que coger otro Como se dice Otro baúl, eh Voy a tener que coger otro baúl Porque ando sufriendo despacio Como nunca Como nunca Madre mía Bueno Recapitulemos un poco Tenemos el libro para llevárselo al Al astrólogo Aquí puedo volver a coger O eh Sí Vamos a tirar aquí Eh Ahí Para luego Ahí tengo Mi pequeña base de De miel Madre mía No tengo miel ahí De hecho Espérate Vamos a dejar aquí Otro poco Así a futuro Solo paso y los cojo ¿Sabes? De hecho Creo que ha salido No Pensé que me salió Una avispa Pero no Tengo ya tres avispas, eh Solo nos quedan Diecisiete Como si no fuese La cosa ninguna Mira Una mariposa Esa me faltaba Perfecto Mariposa O polilla Ya no sé lo que es El caso es que aquí Tengo unas cuantas Venga Del tirón A ver si sale una más O una diferente Al menos Bueno No sale una diferente ¿Y de las blancas? ¿Saldrá de las blancas? No, 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 no Ahí, ahí, ahí Es que estoy probando Porque me falta Una clase Un tipo Y no sé cuál es Vale Venga Vámonos 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 Que ya he enredado Bastante por el camino Seguimos Madre Me acabé Que me acuerdo De la pesca La virgen santa La pesca Bosque junto al río Venga Vamos allá Vale Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Porque hemos llegado Queremos este mármol Precioso No sé Con qué Lo voy a utilizar Ni con qué fines Pero lo queremos Vale Me da dos de mármol Loco Dale, dale No pares, no pares Yo te alimento Mientras tú trabajas Madre mía Niño No vamos a sacar mármol ¿Sabes? Dale, dale No pares No pares Porque no puedo Espera Que lo bajo para abajo ¿Ya me dejas? Sí Vale, da falta de espacio Este mármol va a ser Pa' futuro ¿Sabes? Bueno, de momento Lo vamos a dejar así Y con este mármol ¿Qué hago? ¿Lo puedo dejar aquí Donde la piedra o no? Sí Qué bueno Qué bueno Ojo El troleito bueno Venga Vamos a poner uno por ahí Otro Venga Que lo tienes ahí Venga Va Va Vamos a terminar de recoger Vamos a terminar de recoger esto Para abajo todo Vamos Un poquito por ahí Un poquito por allá Al final no bajar Y uno No pasa nada No pasa nada Vale, pues este ya Lo dejamos ahí Voy a coger el último que me quedaba ¿No quedaba aquí uno? Sí Míralo 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 Vengo aquí al picapedrero Se supone que mármol No tengo ¿No? Aquí tampoco Y aquí no puedo hacer nada Con el mármol De momento Bueno Pues ahí lo tenemos Lo dejamos en stand-by Vamos a echar un sueñecillo Vamos a dormir A reparar un poco El sueñaco Vale Tres días Y tenemos que ir para allá De hecho hay que acordarse Que la noche de este Hay que ir hacia ahí Venga Hay que coger el libro Por cierto Me lo voy a ir metiendo En el inventario Para que no se me olvide Cosa importante Venga Vamos Despierta Me siento súper renovado Vale Tenemos por ahí Entonces Aquí que puedo hacer más Junque Junque Reserva Picapedrero Alfarero La cuestión Son los lingotes De acero No sé Vamos a probar A ver Lingotes de acero Con el hierro Quizá Que salga Cada X tiempo Un lingote Podemos probar A ver Vamos picando Vamos aquí Presionando un poquito A ver Sale hierro Más hierro Quítame Me empujes Vamos a sacar Dos más Uno más Venga A ver si sale otra cosa Que no sea hierro Venga El último El último De cinco Si de cinco Ninguno Es que aquí no sale Tiene que ser De otra manera De esta manera Ya aprovechamos Y cogemos aquí Hierracos Bueno Quería hacer estas pruebas Para que veáis Básicamente Como voy probando Las cosas Para ver Como funcionan Sin más Y visto que todavía No doy con ello Ya seguiré probando Tranquilamente Fuera de cámara Y lo que voy a hacer Ahora es Nos vamos a ir A las mesas De De debajo De la iglesia Y vamos a ir Ampliando cosillas Por ahí A construir Las mesas Que nos faltan Y este Que nos sobra ¿No? Perfecto Un bol de mármol Y cosas varias Tenemos este hierro Mira tenemos Dos cuñas Aquí De estas De diez Vale Yo creo que Mira A priori me puedo Llevar esto Que lo voy a necesitar La madera También Y esto Y esto Aunque esto Lo necesito aquí Ahora Me los llevo Los palos estos Quizá no los necesite Vale Con los clavos Esto 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 Y esto Yo creo que nos va a dar De sí Para poder ampliar Vamos a ver Nos vamos Al dulce hogar Vale No sé si coger Algo más de madera Bueno Ahora vamos probando Lo metemos por aquí Que siempre se me olvida Aquí tengo algo Nos da verdes Bueno De momento así Vale Vamos a ver Que podemos ampliar De aquí abajo Para poder seguir Avanzando ¿No? Entonces Aquí tenemos La mesa de estudio La batidora Y esta era La mesa De no sé qué De la iglesia ¿No? Mesa de trabajo De la iglesia Vale Tenemos esas tres Entonces A ver La batidora de mano La tenemos Que es la que está aquí abajo La mesa de estudios Esta de aquí Y luego tenemos La de iglesia O sea que Nos faltaría La mesa de alquimia El molino de alquimia Que ahí es cuando Sí que necesitamos Piedra pulida Que seguramente Sea con el mármol Alguna historia de esas Estandarte de alquimia Podemos hacerlo Mira el escritorio El escritorio Solo se puede Ay Por aquí abajo También se puede poner Uy 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 Que amplio es esto Que amplio Esto puede estar Mejor colocado También te lo digo Vale No se puede Este es el escritorio Que esto Va a ser Para escribir Y demás Entonces si es solo Para escribir A ver Hemos dicho Que este es El escritorio Sí Para escribir Vale Lo ponemos aquí abajo Eso es Vale Más El estandarte De pergaminos Oh Que aquí no acaba Este es fino y largo ¿Verdad? Y ocupa dos huecos Y se puede girar Pues a lo mejor Ponerlo aquí Nos viene bien Vas para la derecha No se puede Y aquí abajo Si se puede Aquí se ve bastante mejor ¿No? El estandarte Venga Lo ponemos aquí Ya iremos remodelando Si nos hiciera falta Vale Tenemos el escritorio Y el estandarte Y entonces Nos tenemos que ir A por vigas de madera Más clavos Este ya lo tenemos Entonces nos faltaría Vidrio complejo Que aún no podemos Y mármol pulido Que aún no podemos Es decir Que solo podría hacer El estante de alquimia Vale Vamos a construir Esto que tenemos Y vamos avanzando A ver A ver con esto Que conseguimos Que podemos hacer Y que podemos avanzar Vale El estandarte de pergaminos Que será para ¿Ves? Para estos tipos de pergaminos Para guardar pergaminos Eso estaba lógico Y ahora vamos Por cierto Que no os lo he dicho He aprendido Fuera de cámara Aquí El escritorio Que es lo que acabamos de hacer ¿Vale? Y así tenemos Más cosillas La ventaja de periodismo Y poco más No he aprendido nada más Porque necesitamos De los azules Podemos echar un vistazo Rápido Pero yo creo que Hasta que no tengamos Más azules Poco podemos aprender ya No hay ninguno en verde Con lo cual Nada Pues de momento Hasta que consigamos Más azules No tenemos nada Bueno Vamos a ver Papel en blanco Notas De esto podría poner uno Vale Necesitamos diversas historias Para fabricar eso Capítulos Folletos Estos folletos Los tenemos para ¿Se bugea aquí abajo o qué? Ahora Estos folletos Los tenemos para ¿Se bugea cuando hago eso? Vale Bueno Los folletos Los tenemos para una misión Que es del escritor Necesitamos pluma Tinta Y eran 20 papeles No, perdón Miento La pluma y la tinta Y los papeles Es para una misión del escritor Los folletos Son para el tío Que quema A todo bicho viviente Que ya sabemos Cómo hacerlo Vale Entonces Teniendo en cuenta Lo que acabamos de hacer Y que prácticamente Nos deja avanzar Poco la cosa Hemos dicho Que necesitábamos Piedras O sea Piezas complejas Y tornillos A la vez que vigas Para hacer el estante De alquimia Necesitamos los vidrios Bueno Vamos a ver Que conseguimos A ver Que más podemos ampliar A ver A ver A ver Que podemos hacer Vámonos para arriba Y vamos a ver Que podemos ampliar Aquí A ver Con la tecnología Aquí tenemos Ya para los complejos Vale Cono de vidrio Esto podemos hacer Hacer unos pocos No Vamos a empezar Con esto A ver Si nos da Puntos Azulitos Por lo menos Vale Vamos a ver Necesitamos ir A por arena Porque Para hacer los vidrios A ver No se En alquimia Que estarán Por aquí abajo A ver A ver A ver ¿Dónde estáis Vidrios? Yo os busco Estos Vale O sea que necesito Hacer estos primeros Para luego hacer El de dos Y para eso Necesito los azules Esto Esto de no tener azules Nos empieza a complicar Así que vamos a ir A por arena Tengo la pala A tope Bueno Bastante Vale Vamos a ir a por Por aquí abajo O por aquí arriba Vamos a ir hasta el borde Vamos a coger arena Y con la arena Pues Vamos a poder acceder Esto que hay aquí Estas luces de cierna Gastío Me tienen rayado Pero bueno Subamos para arriba Y aquí Vamos a coger Todo lo que podamos De arena Eso es Eso Dale duro ahí A la arena Más 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 ¿Por qué no puedes coger más? No sé A veces Hace cosas raras Vamos a llevarnos Unas cuantas Porque El agua Lo tenemos Del pozo Que podemos coger También bastante Y podemos hacer Mogollón de cristales Y si cada cristal Que hagamos Nos da Uno azul Pues oye Es una manera lenta Pero segura De recoger Un montón De azules Vamos Hasta que acabe Molas también A saco A darle duro Ya ni nos entra ¿No? En el inventario Da igual Hasta que acabe Hasta que acabe A ver Voy a ponerlo por aquí Bueno venga va Total No podemos coger más Y el ruido Ya estaba ahí A tope A tope El sordecedor Bueno 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 Vamos a poner Entonces a hacer Vamos a mirar A ver cuánto fuego Necesito Porque habré gastado Ya bastante No sé si rellené La última vez Esperamos Lo comprobamos In situ Vale Esto me da moraditos ¿No? Eso es Bueno Lentos pero seguros Como he dicho antes Vale Vamos a ver Tengo 50 de arena ¿Y esto qué hago? Que no lo uso Tengo un cubo ahí Sin usar Pero bueno Voy a mirar A ver si puedo hacer Otro baúl Porque es que esto Ya es macho Hago aquí otro baúl Venga Aquí Otro baúl Se acabaron Mis problemas Este hueco Me venía bien Para pasar De un lado a otro Pero va Damos un poco Más de rodeo Y listo Vale Vamos a ver Todo lo que tenga Que ver de madera Y construcción Aquí dentro Madera y construcción Ahí dentro Bueno Esto Venga Si lo dejamos Madera Construcción Tengo que dejarlo Porque si no Quieto 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 Vale Ok Ok Vamos a mover Lo último ya Que sería Esto Esto Los clavos Madera Madera Los lingotes Los lingotes Los voy a dejar aquí Luego hasta que me acostumbre A esto nuevo Pero bueno De momento Ahí va Queda uno Esto lo podemos dejar ahí Y tenemos Los ocho orbes Por si queremos Investigar algo El agua Las vallas Se pueden estudiar Se usa la mesa De alquimia Rango 1 Vale Bueno Mientras Se hace eso Vamos a coger Más madera Que teníamos Por aquí A ver Vamos a coger Lo de arriba Aquí Es un árbol Pequeñito Venga Dos para abajo Que ahora vamos a necesitar Maderita Para hacer Los tocones fuertes Los gordos Necesitamos Necesitamos también Más clavos Si no me equivoco Vale 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 Cogemos este Todo esto Para abajo Para la izquierda Venga Uno por aquí Todo por abajo Todo por abajo Todo por abajo Ahí lo tenemos Vale Nos venimos aquí Podemos hacer Seis vigas No se cuantas Necesitamos en total La verdad Si que por algún lado Ponía cuatro Pero bueno Ya veremos A ver Termina con eso Vale Vamos a ir aumentando Que sea poquito a poco Los azules Vale A ver Vidrio Vale Tenemos suficiente Venga Pues vete Haciendo de cristalitos Y nosotros Por aquí Vamos a hacer Clavos Veinticuatro Creo que Para lo que nos queda Está bien No se si Dejar de comer Venga Poco más Uy Eso ha sido De gratis Vale Entonces Tenemos Veinticuatro Clavos Más los que he guardado Aquí Que vamos a cogerlos A ver Las maderas Los clavos Las piezas simples Corteza Creo que también necesitábamos De esto Alguno caía también Estos creo que no Estos sí Y a priori Creo que con esto Nos valdría A lo mejor Más piezas simples Necesito Vamos a hacer Un par más Venga Unas poquitas más Unas por ahí Vale Los cristales Solo dan rojo Pero no hay problema La arena La dejamos aquí Vale Vamos a dormir Vamos a aprovechar Descansamos De gratis Nos guardamos Unos cuantos Sándwiches Para luego Y ya Se viene La noche De la luna Eso quiere decir Que podemos Coger el libro Antes de que Se me olvide Puedo hacer Ahora Es coger El libro Verás Como se me olvidé Vamos a coger Ahora Y vamos a ir Tranquilamente Despacio Con la calma A ver Despierta Crack Despierta Ahí lo llevas El libro El libro El libro Ya me iba sin él El libro Y tengo A ver El pescador Ahora que ya sé El pescador El pescador El pescador Ya que vamos Por la zona Sabéis Trae seis polillas Ah son seis polillas Son seis polillas Vale O sea Las polillas Por un lado Las ramas Las dejo aquí Y Tengo el libro No Si Vale Seis polillas Pues podemos Mientras organizamos Esto Fuera por aquí Nos pillamos Las pisagras Vale Vale Vamos a por las polillas Que tenemos por aquí Perdidas Que ¿Cuántas llevo? Llevo dos O sea Necesitaríamos cuatro A ver si conseguimos Las justas innecesarias Y ya Ya que hacemos el viaje Por lo menos Lo apañamos bien A ver Ir un poquito más arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Mira eso Escoge la polilla Perfecto Otra más Venga Saca polillas Saca polillas Si lo estás deseando Lo estás deseando Más polillas Más polillas Uy tengo otra arriba Una más Creo que me falta una más Voy a mirarlo Polilla Y mariposas Amigo Amigo Yo quiero polillas Mariposa 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 Bueno Nos saldrán ahora Todas las mariposas Del mundo ¿No? Más mariposas No 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 Tales No Estate quieto Hombre Quiero una polilla Las polillas saldrán De noche A lo mejor Con un poco Así De cosas Como si nos vamos Para abajo Voy a buscar más Para abajo Que con tanta flor Por ahí A ver si las amarillas Salen las polillas La una tiene que salir Mariposa Será posible Las blancas Las blancas Yo confío en las blancas Tengo que ir ya Bueno Vamos a ir sin todas las polillas ¿Eh? No pensé yo Que me fuera a costar Tanto sacar las polillas Macho A ver si Por aquí De camino ¿Y en las setas Saldrán polillas O no? No No Y dale con talar ¿Y una macho? No Ni una Ni una Y me tengo que ir ya Dejamos aquí Las mariposas De momento Espera Y con las mismas Nos vamos al caballo Y desde el caballito Llegamos mucho antes Venga Vamos para allá Fuah Venga Vamos Comemos un poco Por si acaso Que no sé Que tendremos que hacer Ahora por el camino Menudos tirones Me da el juego Venga Vamos Te digo yo Que he dado tirones Esto Polilla Bien 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 Esto Que no lo queremos Ahora para nada La maría La verdad es que tampoco Venga Un par de polillas más Bueno Voy a ir rápido ¡Me sigue una flor! ¡Me sigue! ¡No! Vale Vamos a ir rápido Antes de que se vaya El colega Porque si no Tanto coge Florecitas Se nos va a complicar La cosa Vamos a coger Las manzanas Esto sí Perfecto Y las de aquí también Todavía no sé Cómo plantar Esperamos Estoy deseando Tener los árboles ¡Machos! ¡Ojito! Que claro Que como no ha pasado El día ¡No! Se la mamón Que se ha pirado Bueno Vale Pues nos hemos apresurado Quizá un poco No pasa nada Vamos a dedicarnos aquí A las Bueno Lo voy a quitar A ver si sale un manzano Vale Otra polilla Y otra polilla Vale Yo creo que ya tengo Las cinco Cinco nos pedían O seis Ya dudo ¿Sabes? Cuatro filetes De pescado Diente papel Seis polillas Pues mira Al final nos falta una O sea Hay que seguir dándole duro Aquí a las polillas Vale Ya ha cambiado la noche ¿Ya ha salido el astrónomo O no? No Va a salir En la siguiente noche Es que el otro día Si os acordáis Cuando vinimos de noche Justo él se iba Entonces bueno Vamos a ver las flores Que hay por aquí ¡Florecitas! Ante que me diga a mí Que tengo que estar buscando polillas ¡Vamos niño! Hablando de polillas Esto es un huerto En condiciones ¿Eh? No está mal Me da bastante verde Venga Y otra más De regalos Y ya Ya vamos sobrados Esto se puede quitar Plantar Ojo Ojo Que puedo plantar ¿Y por qué? En ese hueco Sí Vaciar parterra De jardín O sea que Ahí puedo plantar Aquí hay un árbol Esto se puede quitar Estamos aquí Limpiando el jardín ¿Sabes? Pues nada Aquí hemos limpiado el jardín Como si no hubiese Mira el crack Mira el crack Se viene al amanecer Vale Crack Tengo que hablar contigo Porque tengo un libro Maravilloso ¿Cuántas cosas importantes Debe de haber en este libro? Fascinante Coge Llevaba mucho tiempo Sin sentirme tan vivo Entonces ¿Cómo puedo activar El portal De colina de la bruja? A ver Suelta abuelillo Suelta A ver Tienes que fabricar Un láser espiritual Pero no sé Que es un láser Lo siento Tendrías que fabricarlo En el pedestal Que hay frente al portal Tienes que fabricarlo En dos partes Un emisor Y un barril Y aquí tenemos Tres partes del emisor Un espejo de orgullo Carbón de combustión eterna Y un tenedor salado ¿Dónde puedo encontrar eso? Vamos por partes Escribió que sus amigos Creían que todas esas cosas Se podían encontrar en la ciudad Esto no lo entiendo Pero escribió que era El alma de la ciudad A mí todo esto Me parece brujería Magia ¡Ja! ¡Qué tontería! Yo en tu lugar Empezaría con algo Que puedas ver En primer lugar Echaría un vistazo Al pedestal Que hay junto al portal Después intenta llegar A la ciudad Y encuentra esos objetos ¿Y la segunda parte? La segunda parte Del texto del libro Está cubierta De una sustancia pegajosa Tendré que limpiarlo primero Creo que necesitaría Un poco de ácido Y herramientas de restauración Para liquidarlo Limpiarlo, perdón Ahí, liquidarlo ahí ¡Ja! Consigue un poco de ácido Para leer la segunda parte Del diario Consigue herramientas De restauración Para leer la segunda parte Del diario Receta Ácido En cuanto al ácido ¿Dónde puedo encontrar el ácido? Vale, o sea El ácido con la alquimia ¿No? Dejé que la alquimia Hace muchos años Es una profesión Sin futuro Pero donde se puede encontrar Un poco de ácido Vale Ok En cuanto a esas herramientas De restauración ¿Sabes dónde puedo encontrar Herramientas de restauración? Dice Puede que por ahí Tengamos un problema Joven La Inquisición Las destruyó todas Idiotas Creen que el pasado Solo puede traernos dolor Y maldiciones Pero creo que aún Podrías encontrar Algunas en el mercado negro Alguien con contactos criminales Podría ayudarte O sea El Serpy este seguro Serpy ¿Ves? Estaba claro Ácido Y herramientas de restauración Y con base a comercio ¿Qué tenemos tú y yo, colega? Dos cincuenta A ver Si te compro La pluma y la tinta del tirón Son dos cincuenta Si te compro la tinta Y la pluma Es uno Setenta Y la puedo fabricar yo Pues Uf Cómo ha subido el precio ¿No? Cómo ha subido el precio Loco ¿Y por qué no me lo vendes? Mi pregunta, eh O sea ¿Tienes uno de oro, tío? ¿Y no me vendes Uno con setenta de plata? ¿En serio? No me vendes nada, tronco ¿No me quieres vender nada? Serás trólogo el tío Bueno, pues nada Con las mismas Espera Una historia ¿Por qué tengo una historia? No lo sé Bueno, la verdad es que si me espero un Un na Un na Que amanezca Va a salir el pescador Y ya con eso Podemos Darle lo necesario Las polillas estas Por si nos tiene que mandar Alguna otra misión Pues oye, ahí la tenemos Así que venga ¡Ay! ¡Ay! Sí señor Así sí que me gustan a mí las cosas Toma, tú seis polillas Y ahora me vas a dar una caña de pescar La cual te voy a vender Será un placer Comprarte todo lo que pesques Y con más de mostrado tu valía Incluso te venderé Una caña mejor ¡Madre mía! A traer con una gema A traer con una gema Filete de pescado azul ¡Oh! What the fuck Ven Ok Bueno, pues nada Ya está Sin más, ¿no? A ver, espera Que me ha dado Que me ha dado una caña Espera Que me ha dado una caña ¿Y qué puedo tirar de aquí? La polilla Cojo la caña Y no te la puedo vender Porque Porque eres así de guay ¿Quieres una caña, abuelo? No No es No es de cañas el abuelo Vale Bueno, bueno, bueno Pues a ver Voy a intentar vender La caña No sé dónde La verdad Ni me preocupo Por la caña Nos vamos a casa Ahí lo tenemos Vamos a guardar la caña Total No la voy a poder vender Al menos de momento Vale Vamos a guardar aquí la comida Dejamos más espacio Correcto Hasta ahí todo correcto Vale Tendremos que ir a hablar con Sierpe Y decirle ¿Qué pasa, crack? Necesito un montón de cosas Y me dirá Dame lo mío Y yo te daré lo tuyo Porque recordemos Que tenemos que hacer La mazmorra Para Sierpe Pero lo que pasa Es que quiero Y este solo aparece De noche Pues que bien Habrá que esperar Habrá que esperar Vale Vamos a ver Si podemos Acabar algo por aquí Bueno Entonces La mesa de alquimia Todavía no podemos El molino de alquimia Todavía no podemos Y ya tenemos El estante de pergaminos Y el escritorio hecho Nos falta El estante de química Que nos falta Dos ¿Dos de corteza? ¿En serio? ¿Dos? ¿Solo dos? Madre mía Dos de corteza Loco El paseo Que nos vamos a dar Por dos de corteza Porque aquí no hay ¿No? Aquí no hay corteza ¿Por qué va a haber corteza? Aquí no hay corteza Vamos para arriba Adiós Pues hala Y es para que me falta fuego Bueno Pues hala Dale ahí con eso Corteza Aquí no tengo Pues nada Duro con la corteza Vamos Para abajo Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vamos 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 Y con esto Podemos hacer El estante de alquimia Este no se puede girar Lo puedo poner aquí Y usar así Uno y dos El estante de alquimia No se donde ponerlo La verdad Puedo ponerlo aquí Y la mesa de alquimia aquí Dale Dale duro Dale duro Venga Vamos 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 Dale 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 un poquito más Dale un poquito más Ahí lo tenemos El estante de alquimia Eso quiere decir Que si yo me vengo Y todos los potings Estos que tengo yo aquí Los puedo poner ahí Directamente Este y este Podría ponerlos ahí En el sitio que corresponde Y así vamos teniendo Las cositas más organizadas Sí señor Ah vale vale O sea que me sirve Para poner Todo lo que yo quiera Y más O sea pones Estante de alquimia Pero puedes poner aquí Lo que te salga De ahí ¿Sabes? ¿No? Pues no está mal No está mal Verás Verás La que voy a liar Por fin Tengo donde guardar Las cosas Vamos ¿Por qué tengo esto aquí? Bueno De momento Esos dos Y los pergaminos Como las cosas de escritura Ahí Del tirón Ahí vamos organizando Y aquí puedo Darle a los potingues ¿No? Esto es lo bueno Esto es lo bueno Ya todo lo que guarde En esta sala Se autocomunica todo Vale 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 ¿Ves? Ya la puedo seguir Haciendo aquí Los potingues Y dejando más espacio Para otras cosas Oh que bueno Esto ya va Mucho mejor Vale pues ahora Lo que se trata Es de conseguir Más puntos Azulillos Y con los puntos Azulillos Conseguir Ampliar Cosas Ya sabéis Para hacer cosas De otras cosas Vale Voy llevando esto Para allá Y yo creo que aquí Lo vamos a dejar Si veo que aparece Sirpe Ahora mismo Hablamos con él Si no Lo dejamos A ver Ya es medianoche Sirpe ha tenido que pasar Por aquí Si o si A ver crack Estás No estás No estás Al igual que un día Estás Otro no Vale pues no está Sirpe no está Sirpe se fue Y si yo voy Al caballo Fui hambre La muchacha Tampoco está Porque no es su día Aquí no han cambiado Nada Aquí tampoco Se puede salir ¿Verdad? 30 con Vale 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 Ok 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 Y este tío Nos sigue sin dejar hablar ¿No? Mala suerte Hoy no Vale pues Teniendo en cuenta Lo que tengo en el inventario Y que no he encontrado A nadie Yo creo que lo vamos a dejar Aquí en la taberna Por dejarlo en un sitio Diferente Y en el próximo episodio Más y mejor Espero ya saber Cómo obtener El grafito Me parece que era El grafito Y así poder mejorar Las cosas mucho más rápido Y avanzar más rápido Así que espero que os haya gustado Y os vemos en el siguiente Adiós Chao chao